La verdad que se disfrutó buenísimo, se disfrutó bastante, salió, nos preparamos un lote de semana para esto y nada, agradecer la oportunidad de estar en el escenario mayor y la producción que bueno, se la viene jugando bastante De qué manera terminaron con una canción de Buffon, ¿no? Más allá de presentar su disco Sí, sí, hace un tiempo dijimos, tendríamos que meter un cover y bueno, que dijimos, que mejor que terminar con una canción de Buffon que es un icono del rock uruguayo, ¿verdad? Entonces está, la metimos ahí La metimos ahí, salió, salió bien Ahora, bueno, a pensar en lo que se viene este año, para ustedes van a ser muy importantes con la abeja Sí, ahora se viene, tenemos un par de toques en barra de baliza, que nos van a poder ver el 6 de febrero Tenemos el Carnaval Rey, tenemos ahí una sorpresita media reservada, pero el 29 de febrero ya confirmado ya nos vamos a Buenos Aires, después te pasaré el detalle Bueno, que el disco sigue girando, se puede escuchar, está en todas partes El disco está en todas partes, está en Spotify, está en Youtube, nos puede seguir por Instagram, por Youtube, por todas las partes La oveja psicodélica sin P, ¿no? Viste estaba Caribe con K y la oveja psicodélica sin P Bueno, decirle a la gente que ustedes son una banda de acá, de La Paloma, que hace mucho tiempo vienen trabajando y que bueno, tienen la oportunidad de tocar un festival masivo, que es importante también para los músicos locales Claro, sí, sí, ni que tal vez, la producción de este show, de este espectáculo, de entrada vino a hablar con gente de Rocha y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de ser uno de los artistas rochenses que vamos a estar en este escenario, ¿verdad? Por más toques es así en la costa de Rocha Sí, sí, la verdad que sí, es tan bueno que se hagan, está bueno que se faciliten las cosas, que a veces no se tranque tanto Muchas trabas, ¿no? Muchas trabas, que se facilite un poco más la cosa y cuando se ve que las cosas se hacen de buena fuidez y de pulmón, viste, y a pulmón Yo tengo la suerte de estar trabajando en la producción, solamente por el hecho de haber conocido a, bueno, a Marco y a Cristian que son los dueños de esta fiesta, ¿verdad? Este, bueno, y generan el laburo, porque generan mano de obra, mano de obra local Directamente, directamente Claro, sí, sí